Cállate de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Fa bueno el juego, ah? Sí, lo va a cagar la señora al fin, sí. Me va a cagar la señora al fin, mira por aquí. ¡Me va a cagar la señora! ¡Aaah! Ya se que estoy disparando. ¿Y Fernanda dónde quedó? No pudo subir. Ahí está, se la de la pura cabeza.